El subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca destacó la confirmación de varios destinos para la exportación de varios productos del agro. El ingeniero agrónomo Ignacio Bufa habló en el acto de celebración del 40 aniversario de Cooperativas Agrarias Federadas realizado en Soriano. El jerarca reconoció que estos logros no son sólo una conquista del Ministerio en su propósito de mejorar las ventas en el exterior. Poco se puede hacer un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sólo. Puede hacer mucho en coordinación con otros estamentos del Ejecutivo. Y eso fue lo que hicimos, generar acciones coordinadas con otras instituciones que hacen al Ejecutivo para atender lo más importante, que es la situación de los productores. También le compete al Ministerio de Ganadería trabajar en algo que es indelegable, que es el acceso al mercado. Y esta Administración ha tenido una agenda agresiva para abrir mercados. Nosotros hemos abierto cada cinco días calendario de esta Administración, hay un evento vinculado al acceso al mercado. Ya sea por defender o ya sea para acceder. Porque eso es importante. Cuando nosotros tenemos auditorías, lo que vienen a hacer es a interpelar nuestro sistema de producción, nuestro sistema de inocuidad y nuestro sistema sanitario. No pasar esa auditoría implicaría en alguna medida perder algún mercado. Y en ese sentido, esta Administración ha logrado sostener todos los mercados y ha logrado pasar toda la auditoría. Por el otro lado, hemos abierto mercados sumamente relevantes. Nos olvidamos de la cebada forrajera, que es un destino sumamente relevante hacia China y que va a ser un canal bien importante esta zafra con algunos problemas que tenemos en la cebada. Tenemos el sorbo abierto. Se acaba de venir una gira de una misión oficial de China, en donde traemos excelentes resultados. La reducción del tiempo de cuarentena a 46 días, larga demanda del sector ganadero. El avance en temas como la harina de soja y de colza, que si bien no están abiertas, pero vamos a lograr abrirla. Entonces, en ese sentido, hemos tenido una agenda sumamente agresiva para el acceso al mercado. La colza para México, la colza para Chile. Hemos tenido una serie de logros en este sentido que, en definitiva, lo único que buscan es lograr mejorar el resultado de los sistemas de producción. Hemos trabajado también en algo que hablaba Pablo, que es el vincular nuestra deuda al cumplimiento de indicadores ambientales. Y acá este es un ejemplo bien claro de cómo se desarrolla el sector agropecuario, que se desarrolla a partir de lo que son bienes públicos. ¿Qué son los bienes públicos? Los bienes públicos son cosas que se definen en algún momento que toda la sociedad va a financiar y que son apropiables por parte de todos los actores. El marco jurídico que hay para poder preservar el monte nativo claramente es un bien público, donde hay obligaciones y también hay algunos derechos que lleva al declarar un bosque nativo. Bueno, ese bien público hoy nos permite financiar parte de nuestro endeudamiento a partir de la utilización de esas herramientas. Y acá, ese bien público o esa cosa no la podríamos haber hecho sin el compromiso de los productores. Gracias.